Y cuando un servidor público no roba y oriente la plata fondés, es un servicio a la ciudadanía extraordinaria y yo me siento parte de eso, parte de quienes hemos sido en la vida comprometidos con ayudarle a los demás, comprometerse con los demás, no robarse la plata a los demás y sobre todo asumir la responsabilidad de para que lo eligen a uno, para cumplir con la agenda para lo que lo eligieron. Nada mejor que asumir esta responsabilidad del servidor público, pero también nada mejor que la oportunidad para confrontar ese imaginario que tiene la gente justo e injusto. Lo cierto es que ese es un reto para los servidores públicos, para todos nosotros. Todos los días mostrar que somos mejores, que estamos más comprometidos con el servicio al ciudadano. Estoy absolutamente convencido porque primero es un multiplicador de opinión, segundo es un multiplicador de organización y tercero es alguien que entiende claramente cómo es la relación con la sociedad porque la vive. Como ministro de Trabajo uno tiene que ver el tema de la fragilidad de las mujeres con relación a los hombres en materia de salario, la deserción de jóvenes, el tema de la libreta militar, los temas que tienen que ver con el empleo, la discusión que hay sobre cómo resolver conflictos sin agredirse. Entonces eso no lo hago solo yo, lo hace un servidor público del Ministerio de Trabajo o quienes hacemos parte del mundo del Trabajo, que en últimas ni más ni menos, que es un referente con mucha autoridad para actuar. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.